La derecha de López Rafinha por la izquierda, va a intentar el uno para uno, le sale Miquel Rico Rafinha, buena la pared con Orellana, va a llegar Rafinha que ha saltado muy inteligente En mirar un once inicial en la liga española me parece imposible de encontrar tanta gente ofensiva de inicio Otra cosa es que vaya perdiendo 2-0 y los últimos 15 minutos meta a dos puntas A ver el córner, ahí intentaba el regate Rafinha, desfavorece el despeje, se hacen un lío los jugadores del Atlético Hay todos juntitos, el Atlético, mientras vemos la jugada Se pega en la vara pero no había ninguna intención y lo ha partido como no se esperaba De otra manera, el partido de los dos equipos sin perder ni un segundo Rafinha que la saca desde atrás, se la entrega No lo había pero no levantaba la bandera al asistente hasta que no toca la pelota, no entra en contacto el jugador El equipo de este hombre juega ya el Celta, camino del primer cuarto de hora de partido, sin goles En balaídos, toca Rafinha, el balón para Charles Santi mira para Alex López, ahora ya se frena Rafinha Rafinha tocando ya para Johnny de nuevo Ahora hay que volver a tocar Hasta encontrar el hueco con el Atlético ya plantado en su campo Conduce Rafinha con la pierna izquierda Toca con la derecha para Charles que no llegó por un poquito Está jugando lo contrario La ha encontrado ahí en ese puesto Luis Enrique A Corondelli, ya lo hizo en Copa como nos decía Este Rafa López también con ese mensaje que le mataba Kiko Este Rafa López Mel de la pierna Miquel Rico y hay falta, Joaquín Yo había molestado ahí, ¿eh? Sí, sí, pero Porque si no Para mí se amarilla clarísimo Dios me libre Se entraba por detrás, zancadilla, no tenía discusión Lo que pasa es que es verdad que le dio mucho misterio, tardó mucho en salir Rafinha ya de Slope, le va a pegar finalmente a Alex López Da la barrera, el rechace para Rafinha Fuera Me pegó finalmente con la derecha Alex López Saque de puerta para el Atlético 23 de partido Empate a cero No sé, Rafinha me ha parecido que estaba mirando como al banquillo Tenía que tirar yo o algo así, no sé O sea, me la pilla mordida también Y se la queda a Corondelli Balón de Hugo Mayo Rafinha que la esconde Ahí está Rafinha ¡Qué buen balón ha metido! Como fuera de juego ¡Qué pelota había metes! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uy, qué bien sale Sí, sí, sí Y Marcos ahí en la pierna Está miritando Salió muy bien Santi Mina intenta montarla contra el Celta ¡Oh, Rafinha! Lo que hizo Rafinha Cuidado por el banco Mira Muriáin Qué manera de recuperar la pelota Muriáin Que era Rafinha Entregando Se está dueñando del partido Rafinha Rafinha Lleana El balón que se le queda ahí un pelín atascado a Johnny Pero consigue sacar el centro No llega Charle Rafinha ¡Gorka! El estadio está respondiendo con gritos de Celta a Celta A estos minutos de fútbol Rafinha, lo decía Carrasco Es que aparte de lo técnico Ya mueve Porque Valverde siempre pone a calentar a gente En este minuto del encuentro Pero claro, cuando calienta solo uno Y lo hace tan intensamente como lo está haciendo San José Es que la porra a lo mejor tiene algún problema A ver si puede acabar la primera parte Estamos viendo con la mano de Gorka Evitando el gol y al vivo Ha sacado el córner del Celta Y está de nuevo Rafinha Que se va creciendo Se está gustando Está de menos a más evidentemente en el partido Como está haciendo en la temporada Ahora ha tratado de ayudar Es imposible que salga por ahí Munián Tenía tres Aunque el balón le ha favorecido finalmente a Ultraligeras Estamos regalando Al final del partido daremos el ganador 1-23 El coste del mensaje Rafinha La salida y círculo central Ve el desmarque de Santivina Tocan cortito para Rafinha Ya tienen ahí a Munián y a Miquel Rico encima Rafinha toca bien con la zurda para Santivina Que bien ha visto por el retrovisor a Hugo Mayo ¡El centro! De cabeza para Santivina No podía hacer Valenciaga No podía hacer otra cosa Una vez que estaba arriba Uf, el salto Como la pincha Como la pincha Rafinha y saca Realizando todo lo que hay alrededor Esa es el control La jugada repetida Pero la falta No hemos visto el control justo antes El control es justo antes De la falta Una maravilla Una delicia técnica Ahí está precisamente De nuevo Rafinha Rafinha al centro Contás Incorporándose a la jugada de ataque Se la entrega de nuevo a Rafinha Cuidado ahí Cuidado que la puede perder Y ahí falta La pierde Pero porque le hizo falta Ander Herrera Aprovecha Para sacar la mano derecha Y mientras tanto Está Me cierra todo el Atleti Lo intenta otra vez Por las buenas Por las malas El disparo Fuera Saque de puerta Le pegó con el estrella Pero es que En la anterior Vamos a ver Vamos a ver Y el disparo de Rafinha Con Ander Herrera La pelota la quiere sacar rápido Valenciaga Para el Atleti Club de Bilbao Le persigue Rafinha Madre mía Madre mía Rafinha Casi con la cabeza La quiere cortar Otra vez Corondel y la escoba El balón para Rafinha Como se presentó Encro Cuida de tu raspe Que tienes una amarilla Y en Rafinha Qué bien Aguantó el balón de nuevo Mete la pierna a la post Si hablamos con los protagonistas No es por nosotros Por los aficionados del Atlético En todo caso Si Rutia no habla Es para sus aficionados No para nadie más Ahí está Orellana Cuidado Orellana El centro al área pequeña Visto Orellana Porque Ricky va a buscar su pierna Lobo Y se fue por la izquierda Para La presión del Atlético Es evidentemente Mayor a la de la primera parte Está tirando más el equipo arriba Para dificultar la salida del Celta Y ahora hay falta Sobre Rafinha Ander Herrera Que el otro día Los compañeros del Mundo Deportivo Le dieron un premio al Juego Limpio Ha tenido otro gesto Que le honra Y es darle la razón al árbitro En algo Siempre los jugadores están protestando Bueno pues ahora Ha cometido falta Y se ha levantado Con los pulgares hacia arriba Diciendo al árbitro Tiene razón Tiración sobre Gurpegi El trabajo y la temporada Que está realizando Muy bien Es espectacular Uy se le ha ido Parecía no Pues no levantó la bandera Parecía que había rebasado Al apoyar Al apoyar Sin que salgan las asistencias Por un momento aguanta Ahí Esa muñeca que ya tenía Se le ve la protección Que lleva la muñeca derecha En el antebrazo Si llega a salir del todo Pero ahí es cuando Entonces De momento está aplicando eso Menos en dos partidos Que ha conseguido gol Y ha jugado al principio Cuidado con Charles Y no va a taparle ahora Rafinha Ojo el centro La pelota al área Mete el pie Ahora Cabral Rafinha que despeja Ahora es el Celta El que se quita el balón Es que se ha metido La mano como para sacársela Y bueno Ahí no tiene que dudar Vamos a verlo Y aquí Te parece Quitó el asistente El centro de Ander En la mano le dio Pero el asistente Estaba muy cerquita Y no levantó la bandera Orellana Orellana recorta ahí Platletic No está ni Turrafer Ni Ander Herrera Domingo a las 7 de la tarde En San Mames Valencia después del fin de semana Que llevamos Con tanta polémica Cabral Ese balón Tú lo que no puedes hacer Es decirle Al equipo adversario Sí, sí Pero era buena O sea Porque él viene de empeine Para pegarle Al otro poste Donde viene a tapar Joel Fíjate, fíjate Le sale mal Ahora con el balón Muchísimo No, si lo hubiese hecho Con la derecha seguro Pero clavado Esa forma de correr Ahí conduciendo la pelota Cuidado la presión De Ander Herrera Y de Quique Sola Se la quita de encima Fontás El taconazo ahí De Augusto Y la falta De... Ahí está Augusto Fernández Se la acomoda Para la pierna derecha Toca atrás para... Esfuerzo terrible De Ander Herrera Hoy ha trabajado mucho Sin balón Con el equipo Eso es plausible Pero te digo una cosa Crondelli No puede mal Está tieso Trapiña Está tieso Pero ha tenido La jugada del gol Como se va de Niquel Rico Que bien se orienta Y el disparo le sale mal Porque no le da rosca Es que no da No da con el interior Para que haga esa rosquita fácil Mira hola Le metía prisa a Valverde ¿Eh? Sí Pues sí Porque quiere... Valverde quiere alguna más Sí, sí Sabe que estos partidos así Está diciendo a Telski Es que no veía No veía el número No sabía si era yo Le está diciendo a Valverde Pues se ha ido... ¡Ah! La tuvo en la cabeza Bermejo Se queda tumbado en el césped En la última del partido Ha podido marcar Bermejo Salió el remate blanco Tiempo de descuento No se pone ahí la ola